Central Coro de Santiago del Estero con 5 Allí están los equipos dentro del campo de juego Allí está San Lorenzo, allí está Talleres Chila Gómez, Gastón Gómez en el arco Arias, Romagna, Campi Ibaez, Tripicchio Quivel y Federico Girotti Los 11 del Tino De Walter Riboneto Bueno, ahora sí, eh Ahora sí va a pitar Nazareno Pita Nazareno En marcha San Lorenzo y Talleres Ataca San Lorenzo Leguizamón, el pase hacia adentro ¿Quién llega para Corrente? Que están jugando Arasa, el remate ¿Fue el córnero o no? ¿No lo tocaron? Aquí está El chileno Galarza, pase hacia adentro Para Esquivel, linda habilitación De Esquivel para Navarro, el centro Remate a largo, se lo perdió Galarza debajo del arco Increíble el gol Que se perdió Talleres La perdió Ortegoza Se viene San Lorenzo por el primero Atención El remate Pensé que era mucho más controlable Por Guido Herrera Arias Sosa Leguizamón Tripicchio Lindo pase de Tripicchio Para Cuello Para Cuello, 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 Cuello ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo de Almagro Algo iba a pasar Antes del primer tiempo Y apareció el 9 Apareció Cuello Que lindos pases le pusieron San Lorenzo tiene 1 a los 35 Talleres tiene 0 a los 35 Talleres tiene 0 a los Lillo Cuello Por primera opción y por segunda opción en la provincia de Río Negro Perfecto, ha pitado Nazareno Aranza el final Y que se vienen haciendo los últimos cuatro goles Una gran definición, excelente transmisión Así que un saludo para Maxime Nollo Bueno, muy bien el pitazo de Nazareno Aranza en marcha Va Real y va Leguizamón y el centro, Romaña Fuera El remate de Portillo, enchila Portilla, palo, no se puede creer No se puede creer, palo y parzó por toda la raya Este resultado le servía el remate Buena respuesta de enchila Gómez sacándola hacia adelante Pero claro, Portilla, el palo, recorre la línea Será que no se está escuchando el Pipi Romagnoli Se dio cuenta que hizo los cambios muy rápido, ¿no? El remate, gol, Inala ¡Gol! Gol de San Lorenzo Gol de Inala Gran zurdazo abajo, nada que hacer para Herrera Lo liquida San Lorenzo Cuando estaba esperando, cuando estaba demasiado atrás Con un solo cambio Se adelantó en el terreno Inala Dice que el ciclón tiene dos Talleres tiene cero Y como bien lo dice Rulo, ¿no? En el peor momento de San Lorenzo Cuando el mensaje era aguantar este uno a cero Se produce el ingreso de Nahuel Bustos Y fíjense, Irala Que es solo que recibe De banda a banda Acá lo gana San Lorenzo, dos a cero El centro arco ¡Oh, Herrera! Ataca el ciclón Centro arco Otra vez Herrera Corner Tiro de esquina para San Lorenzo Ya no puedo hacer más nada Bueno, muy bien Pita Nacerena Raza El final Ha ganado San Lorenzo en el gasómetro San Lorenzo dos Talleres cero Un resultado vital para San Lorenzo Quien sabe de fútbol Mira todas las ligas Quien sabe de fútbol Las mira en Fanatis